Mis maravillosos ángeles de la guarda, que sois grandes protectores. ¿Qué mensaje hay en estos momentos para los Tauros que le van de saber en estos momentos? Ya sabéis que yo no hago preguntas a los ángeles de la guarda. Ellos son quienes cuidan de nosotros, de todos. Quienes, digamos, pues yo siempre digo que guían con amor en la situación que estoy viviendo, sobre todo. Y vamos a ver, Tauro, vamos a ver esas energías también que estoy viviendo en estos momentos. Tauro. Bueno, a veces os sentís que no soportáis que sean desagradecidos con vosotros. Eso es lógico. Cuando uno hace tanto por los demás y te lo pagan con daño, quien sea así es un problema. Sois personas que aún con desagradecidos o desagradecidas en vuestro camino, seguiréis dando lo mejor de vosotros o vosotras. Bueno, pues digamos que la energía que estéis viviendo o que a veces sentís que no soportáis, que sean desagradecidos o desagradecidas con vosotros algunas personas. Digamos que eso es lógico en la vida, cuando os sentís que hacéis tanto por los demás y que os lo pagan con daño, digamos. Y quien sea así es su problema, eso siempre lo he dicho yo. Quienes actúan así en la vida, esas personas, pues es un problema de ellos. Con esas personas desagradecidas, las cuales pues siempre están en el camino de vida. Que seguiréis dando, sobre todo que aunque os encontréis así a lo largo de vuestra vida con personas así, porque es así en el camino de vida, pues que siempre seguiréis dando lo mejor de vosotros mismos, digamos. Sobre todo aquí os están diciendo que abráis vuestro corazón a lo que es lo sentimental, que dejéis que el amor crezca sobre todo y se expanda a vuestro alrededor. Tanto en lo sentimental como en general, digamos. Sobre todo que deis la oportunidad también al amor, porque esto es también frente a las dificultades. Que os deis esa oportunidad también de que entre el amor a vuestras vidas y de amar. Sobre todo que lleváis esperándolo desde hace mucho tiempo y ese momento acaba de llegar. Que elijáis con el corazón y sigáis el camino que os lleve hacia una vida feliz y saludable. Sobre todo os están diciendo que elijáis con el corazón el sentimiento que tengáis sobre todo. Pero que también abráis vuestro corazón y deis también la oportunidad a amar también o a ser amados. Bueno, este es también en un momento que estáis listos para ese gran momento. Estéis lo suficientemente preparados y es hora de dar el paso. Sobre todo para poner en marcha esos primeros cambios, por muy pequeños que sean en vuestras vidas. Que prestéis atención a todas las señales que os envían los ángeles de la guarda. Para guiaros por el buen camino, que aceptéis todo lo que estos os ponen a vuestra disposición para ayudaros a alcanzar, digamos, vuestro objetivo divino o vuestro objetivo de vida. O a aquello que sintáis que para vosotros es cumplir esos sueños. Sobre todo aquí representa mucho, porque yo cuando veo a, digamos, a los ángeles, pues también representa mucho lo que son a los hijos también. O también que expreséis vuestros sueños también lo que es en lo sentimental también. Que dejéis entrar el amor a vuestras vidas también. Que confiéis también que no siempre todos, digamos, todas las personas van a ser iguales, digamos. Digamos, porque bueno, aunque hoy en día hay más malo que bueno. Hoy en día yo creo que ya no sabe uno, bueno, yo sí que lo tengo muy claro, cómo está mejor uno o una. Pero bueno, que es hora de que deis el primer paso para poner en marcha esos pequeños cambios. Sobre todo si os sentís con esta energía, sobre todo, de que cuanto más dais a los demás, más daño recibís. Es algo que es ilógico, pero es lo que hay, digamos, ese desagradecimiento con vosotros que se repite a lo largo de los años, a lo largo de la vida. Y digamos que no vais a dejar de ser igual vosotros con, digamos, o sea, que vais a ser exactamente igual, personas iguales. En el sentido de que, de dar todo, aunque siempre haya gente, pues, personas dispuestas, pues, siempre a hacer daño, digamos. Vais a tomar acción. Sabéis que habéis trabajado muy duro y vuestro esfuerzo está siendo recompensado, os será reconocido con bendiciones. Os sentís seguros también en estos momentos de esa abundancia que llegará a vuestras vidas o pueda llegar. Y os sentís satisfechos, sobre todo, que os concedáis una pausa, porque bien la merecéis y la necesitáis. Que celebréis un motivo de felicidad, aquel que sintáis que tenéis que celebrar en vuestras vidas. Puede ser que haya una pedida de mano, porque se refleja aquí también esto, que abráis vuestro corazón al amor. Puede ser una boda, también puede ser a veces una boda de vuestro entorno o hasta incluso, pues, muchos de vosotros, pues, que vais a dar también ese paso. La compra de una casa, digamos, o el nacimiento, o un nacimiento también, un nacimiento de algún hijo en la familia, en vosotros, o también en vuestro entorno. O el nacimiento también de proyectos o de sueños que tengáis también en mente. O queráis, sobre todo, que vayan hacia adelante. Vamos a dar las gracias a estos maravillosos ángeles de la guarda, que siempre, pues, guían con amor. Gracias.